En Cuba funcionan 650 cámaras o casas de cura controlada de tabaco. No son suficientes. Consumen como promedio más de 2.500 toneladas de combustible fósil y 2.700 megawatt hora de electricidad cada año. Hoy se aplican decisiones y tecnologías para abaratar ese proceso. Los cortes de libre pie, un nivel de un y medio y corona, no van a ir a cura controlada. Y solo llevaremos los cortes a cura controlada para que estemos seguros que va a dar el capo. En la empresa Lázaro Peña de Artemisa, una de las tecnologías aplicadas parece de ciencia ficción. El polvo de madera que genera esta fábrica de envases del grupo Tabacuba se entrega en forma de briquetas que son usadas como biomasa para alimentar varias cámaras de cura y por esa vía ahorran un 75% de combustible fósil. No afecta la calidad de la curación. La curación sale en perfectas condiciones. Y la otra variante es que tenemos un equipo que está en prueba ahora donde el calentamiento del agua para calentar la casa se hace con energía solar. En el país hay más de 50 casas de cura controlada que utilizan la energía solar. Por esta vía se dejan de consumir 260 megawatts hora al año y 308 toneladas de diésel. Esos paneles solares, en tiempos de no cosecha, aportan unos 130 megawatts hora al sistema electroenergético nacional. En estas instalaciones del proyecto Brascuba en Pinar del Río también se aplican las nuevas tecnologías de la cura controlada. La madera empleada como biomasa proviene de bosques energéticos que fomentan y mantienen las propias empresas tabacaleras. Crecer en capacidades de cura controlada es propósito del grupo empresarial Tabacuba para mantener el nuestro como el mejor tabaco del mundo. Liudmila Tarancón y Manolo Rodríguez Salas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.